Esta Secretaría tiene las atribuciones de formular, conducir, evaluar y modificar las políticas públicas para la protección ambiental y el desarrollo sustentable de nuestro Estado. Esta Secretaría se encuentra alineada con el objetivo número 15, la Agenda 2030 dictada por las Naciones Unidas, que es la de proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres. Hoy el gobierno de Morelos, a través de la Secretaría de Administración, tiene la dicha de realizar este acto de entrega del inmueble, con la finalidad de poder regularizar y de darle certeza y seguridad jurídica, no tan solo a los trabajadores, sino a quienes también dedican actos de comercio y, por supuesto, visitan el mando. Nos hemos dado a la tarea de regularizar todos los bienes inmuebles del Poder Ejecutivo. Esto nos ha permitido encontrar la vocación real de los espacios públicos como este y con la finalidad de un uso social. Seguro estamos que hoy, formalizado este acto de entrega del inmueble y que estará a cargo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y, por supuesto, con el trabajo que dirige la bióloga Lidia y, primordial, el trabajo de todos ustedes, estaremos cumpliendo con el objetivo de este parque. Muchas gracias. Gracias.